Por honor Pompoli Koopa son los mejores compañeros del mundo La magia es mi vida ¡Vamos! ¡Rodemos! Tu equipo está seleccionando ¡Matar a todos de una vez! ¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla ¡Aplástalos! Todas las tropas desplegadas Estoy caminando en la escarcha El calor de mi corazón no se disipará Ni siquiera la muerte puede flaquear nuestra voluntad de tierra Dirijo con honor Ya que soy la vanguardia de la Orden de la Luz Este martillo es el legado más precioso de un gran guerrero Yo represento al imperio Juntos somos la Orden de la Luz Luchamos hasta el final Una victoria costosa luce pálida en Tep Primera sangre Primera sangre Un aliado ha asesinado a la tortuga Necesito refuerzos Entendido Debajo del destimiento de Globo Un aliado ha sido asesinado 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 Proteger nuestra patria es el deber de un caballero Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado La guerra no beneficia Gacha de asesinatos Un aliado ha sido asesinado La expectativa puede ser una carga ¡Espierta la oscuridad! Retirada ¡Racha enemiga! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Asesinato doble! ¡Ya! ¡Necesito refuerzos! ¡Espierta la oscuridad! ¡Un hombre de verdad! ¡Nega asesinato enemigo! ¡Un verdadero héroe ha llegado a ayudar! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Necesito refuerzos! ¡Finalizado! ¡Mega asesinato! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un verdadero caballero nunca desea la muerte! ¡Retirada! ¡Espierta la oscuridad! ¡Espierta la oscuridad! ¡La expectativa! ¡Nada de un enemigo! ¡Imparable! ¡Ha sido asesinado! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Necesito refuerzos! ¡Todas las glorias al imperio! ¡Espierta la oscuridad! ¡Si se ha destruído! ¡Necesito exagerar! Nuestra torre está bajo ataque Tu equipo destruyó una torre Nuestra torre ha sido destruida Un verdadero héroe ha llegado a ayudar ¡Atengan! ¡Atengan! ¡Atengan el cuerpo de la victoria! ¡Imparable! Un aliado ha sido asesinado doble ¡Una torre! ¡Ataquen! ¡Asesinado triple! Tu represento al imperio ¡Eroquí! ¡Una torre! ¡Imparable! ¡Imparable! Una victoria costosa luce pálida y... Un aliado ha asesinado al Lorde Un aliado ha asesinado al Lorde Tu equipo destruyó una torre ¡Imparable! ¿Imparable? Ya no, lo ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Somos el escudo del pueblo! ¡Legendario! ¡Ataquen! ¡Finalizado! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Cerra la oscuridad! ¡Retirada! ¡Parecido asesinado! ¡Legendario! ¡Incarable! ¡Finalizado! ¡Asesinado doble enemigo! ¡La guerra no beneficia a nadie! ¡Belgüe! ¡Belgüe! ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo ha sido asesinado. ¡Retira la lucha de asesinatos! Un aliado ha asesinado al Lord. Debajo del revestimiento de Gloria, hay manchas de sangre. ¡Mega asesinato! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! Un verdadero caballero nunca desea la muerte. ¡Victoria! Un verdadero caballero nunca desea la muerte. ¡Victoria! Un verdadero caballero nunca desea la muerte. ¡Victoria! 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 ¡Victoria!